¡Eh! ¡Bailo al puro ritmo de la música! ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Z-Wars 2 Y el día de hoy tenemos al predilecto, al único e inigualable de la raza Saiyajin ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Toma dos, por favor! Tenemos al guerrero predilecto, al personaje único e inigualable de la raza de Freezer Porque para el día de hoy tenemos un combate muy especial que ustedes estuvieron pidiendo bastante en los comentarios Y esto a raíz del combate que subimos de Frost contra el primo Freezer Tuvo mucho apoyo, tuvo bastantes likes, muchas gracias a todos los que apoyaron ese video Y gracias a ese apoyo, pues hoy tenemos un video más de batallas Y en vista de que si les han gustado las batallas, pues los invito a que dejen su like en este video Y entre más likes consigan, más pronto subiré batallas de Dragon Ball Xenover Si esto es a la par, ojo, que es a la par de la serie de Dragon Ball Xenover Ya terminamos con la raza Saiyajin Va a comenzar la siguiente raza Entonces, si estos videos de batallas tienen mucho apoyo Al igual que los videos de la serie Estaríamos subiendo hasta dos videos por día de Dragon Ball Uno de la serie y uno de batallas Así que, si esta idea les agrada No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo ¿Cuál va a ser la batalla del día de hoy? En el video pasado utilizamos a Frost Y el día de hoy, porque ustedes lo pidieron Vamos a utilizar a Kiave, Java Como quieran llamarle Porque ustedes lo pidieron Y también quiero aprovechar para responder algo Que me han estado preguntando mucho en las redes sociales Y es, que si voy a subir Dragon Ball Xenover 2 con mods Y la respuesta es, sí Sí lo vamos a hacer Y como parte de esto, de las batallas Si tiene mucho apoyo los videos de batallas Pues sí voy a subir mods de Dragon Ball Xenover Pero ya saben que eso lo tendré que hacer en PC Porque ahorita lo estamos jugando en Playstation 4 Así que bueno, tengo que checar bien eso De cómo se instalan los mods y todo eso Así que, Sol Negro, brother Si pudieras echarme la mano en eso Darme unos tips de cómo se instalan Porque yo la verdad No tengo ni la más mínima idea Tengo que investigar eso Ojalá Sol Negro me pudiera hacer el favor De decirme cómo caramba se instalan los mods En Dragon Ball Xenover 2 ¿Contra quién vamos a poner a pelear a Kyab? Tiene que ser contra un Saiyajin Obviamente, estoy obligado a ponerlo a pelear contra un Saiyajin Pero yo creo que lo justo sería empezar desde abajo Lo único que no encuentro A ver, es que no está Goten Y no está Trunks ¿De veras? No tengo desbloqueado ni a Goten ni a Trunks Bueno, empezaremos con un niño Con este Gohan Que no es de subestimar Para nada es de subestimar Gohan Igual le podría meter su buena paliza A Kyabe Así que tiene que tener mucho Bastante cuidado Vamos a pelear en la órbita Del planeta Bellita ¿Sí? Sí, sí, sí En la órbita del planeta Bellita Es donde vamos a encargarnos de esta batalla ¿Quién es más alto? Muchos me dijeron En la última vez que hablé de Kyabe Muchos me dijeron que Que él no es un niño Que es adulto Pero la verdad no lo parece Y si lo es Pues entonces está muy chaparro Porque según yo Es incluso más bajito que Vegeta Entonces yo creo que es como un adolescente ¿No? Yo le calculo por ahí de 16, 17 años Si acaso ya tendría los 18 Pero pues sé que está chavo Está chavo ¿No? Entonces vamos a enfrentarlo Contra Gohan poco a poquito Tengo que acordarme bien Cómo se hacían los combos de De Kyabe Porque no me acuerdo No me acuerdo A ver Tengo que ver bien Cómo se hace esto Anda Anda Eso sí estuvo bueno Ese sí estuvo bueno Muy bueno Uy Uy Se los dije que no iba a estar Nada fácil contra Gohan Ok Ok Se los dije yo Y debo Y debo No me gustan mucho Esos combos No me gustan mucho No me gustan mucho No me gustan mucho Otro de los gohan Probablemente no me gustan mucho 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 Eso Lo malo de este ataque definitivo Es lo que vimos en la batalla Anterior Eso Que se puede esquivar Este ataque definitivo Si se pone las pilas el rival Lo puede esquivar bastante fácil Pero Vean que Kaba Kyabe Kyabe Bajó un montón de vida En realidad si baja Si baja bastante Ya deja de hacer eso mono Uy Se puso en el ataque otra vez No puedo creerlo Se puso otra vez en el ataque definitivo Digo en el ataque especial el solo El solito O sea Que Que instinto tienen de morir estos monos Que solito se dirigen hacia el ataque Ni siquiera tengo que apuntarles Válgame Válgame con estos Saiyajin primerizos Allí es donde se ve la diferencia Entre un Saiyajin talentoso Predilecto Un luchador nato como Kyabe El príncipe De los Saiyajin del universo 6 Y como lo sería también Vegeta Ah Mucha diferencia con un Par de Medios Saiyajines Que si son medios Saiyajines Los dos fusionados deberían hacer un Saiyajin completo ¿No? Es lo que dirían las matemáticas normalmente Ahora vamos a enfrentarlo A alguien De un poquito más de nivel Vamos a enfrentarlo a otro Que no es Saiyajin raza pura Pero que igual Ya les puede meter sus buenas patadas Nada más déjenme ver Cuáles son los ataques Mazenco No, Mazenco no Big Bang Attack Este Vamos a seleccionar a Trunks del futuro Pero La versión de Dragon Ball Super Nada más me gustaría Que hubieran agregado un escenario De Dragon Ball Super Como el cuadrilátero de las artes marciales No sé si lo vayan a incluir En la DLC 2 De Dragon Ball Zen Overs Creo que sí Creo que sí lo van a incluir Bueno No me hagan mucho caso Pero creo que sí lo van a incluir En la siguiente DLC Que va a salir El próximo mes Yo esperaría Porque la verdad Estaría chido poder hacer un torneo De los dos universos En el lugar indicado ¡Pírate Trunks! Trunks ¡Oh, que la fregada! ¡Oh, que la! ¿Ves? No te dejas matar por la buena Trunks No te conviene hacerme nocar ¡De veras! ¡De veras! ¡Oh, tiene un montón de vida! Trunks, ¿ya vieron? Él tiene barra verde Creo que elegí bien a mi contrincante A mi contrincante esta vez Lo elegí bastante bien Creo que sí Creo que sí ¡Ya deja de estarme pegando! Bueno, no No, no, no Sería muy injusto Que él no me pegara Está bien Trata de no pegarme tanto Trunks Por favor Es que me duele Aparte yo estoy chiquito Tú ya estás más grande Tú ya se ve que Que ya eres adulto Este Trunks Sí es adulto Para que vean Este sí te la creo Que es adulto Lógicamente Se le nota en la estatura Se le nota en la complexión Está robusto Como todo Saiyajin Ya maduro Y que ave no Que ave todavía está delgadito Como De hecho Incluso Goten Se ve más fortachón Hasta Gohan Hasta Gohan Se veía que sí estaba bien Mamadín A diferencia A diferencia De que ave Se ve que Le falta El ejercicio Pero no la fuerza Son dos cosas Completamente diferentes Le falta el ejercicio Pero no la fuerza La fuerza La debe llevar En las venas ¿No? En las venas Yo quisiera conocer Al papá De que ave A ver cómo es A ver si es igual Que él Pero con barba Así como la versión De Vegeta ¿No? Su papá era Idéntico Nada más con barba Era la única diferencia Entre el padre Y el hijo No 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 Digo tú Trunks Le va a decir Gohan Ya le iba a decir Gohan Oh pero que buen combo Dale Dale Oh no Lo esquivó Lo esquivó Lo esquivó Lo esquivó Voy a dejar que me golpee Porque ahorita No me conviene Gastar resistencia Me puede atorar Si Si Me gasto toda mi resistencia Y estando así Todavía puedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Kiaba Mi Kabe Kaba Uy se va a acabar el tiempo No Kaba No 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 se puede acabar el tiempo Sin que derrotes a A Trunks Vamos a ver si hace la misma tonte Bueno no A este lo voy a lanzar Así Ay me rebotó Vamos a lanzarlo así Y luego así Y se dirige Oh Él si se cubrió Eh No es nada menso Nada menso Nada menso Nada menso Eh ya Déjate matar Listo Se acabó el siguiente combate Contra Trunks Estuvo más complicado Si Se nota La experiencia Digna de alguien Que logró derrotar A Black Y a Zamasu A Blackmasu A Zamasu Utilizando una espada Genkidama Digno de Trunks 5 hurras Por el cabello azul De Trunks ¿Qué le pasó? ¿Por qué el cabello de Trunks Es azul? No lo sabemos Y tal vez Nunca lo sepamos Tal vez se lo cambió De color el mismo O a lo mejor Al ir creciendo Le fue Yo voto por esa Que al ir creciendo Pues el cabello Le fue cambiando De color Madurando Se fue haciendo Cada vez más azul Más azul Hasta que se hizo Igual de azul Que el cabello De Bulma Aunque el cabello De Bulma Es más azul De lo que era En Dragon Ball Z En Dragon Ball Z Era un poquito Más verdoso De lo que se ve Ahorita Aquí está Tú eres Al que andaba Buscando Sin vergüenza No te me escondas Vegeta No creas Que te vas a salvar De este combate No Te salvas ¿Dónde vamos a pelear? Tengo que escoger Un buen lugar Para luchar contra Vegeta Porque no es Cualquier oponente Si me lo llevo A la cámara Del tiempo Nos quedaremos Encerrados De por vida Si me lo llevo Al planeta Vegita Vamos a destruir El planeta Vegita Así que me lo tengo Que llevar A un planeta Que aguante Demasiado O sea El planeta De los Kaiosama Claro Si aguantó La Genki Dama Que Goku Le mandó A A Majin Bu Debería soportar Un combate Entre Kiabe Y Vegeta Transformado En Super Saiyan Dios Este combate Si se va a poner Bastante canijo No, no Vegeta es de esos personajes Que no puedes No puedes Es de esos personajes Que no puedes Estar subestimando ¿Ves? Lee los movimientos A la perfección Hasta me agarra Las chichis Y todo Degenerado Degenerado Es un degenerado Vegeta Ya suelta Vas a dejar respirar No veo nada Pero que caramba Detrás del árbol No puedo ver nada Eso es completamente injusto Estoy en desventaja Total En este combate En desventaja Total Y completa Toma 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 Me lo va a esquivar No me lo escribes Vegeta Pero quiero atorar Completo Se lo metí todo Completo Si Esta vez Esta vez lo logramos Esta vez lo logramos Señores Le acabamos de meter Todo el ataque definitivo Completo Sin que Él se pudiese Escapar Uy Se escapó a un golpe Se escapó a uno de los Patadas Que le iba a meter Bien Bien Kiabe Bien Eso Eso Que buen Macanazo Ahora Transformate Ya lo voy a matar De verdad Ya voy a matar Vegeta No puedo creerlo No puedo creer que ya lo vaya a matar Tan poquita vida tenías Vegeta O tan O tan tan bien Uy Uy Ese si me dolió Ese Perdóname Pero si me dolió Vegeta No se puedo permitir Que me andes dando De esos Trancasos Oh Que hice Que hice Que hace esto No se No se que hace ese ataque Pero se ve que esta bueno Si lo logras atinar Vamos a Meterle Unos guamazos Así Y se muere ya con esto Oh Oh No puedo creerlo Y en un momento Al principio de la batalla Me tuvo contra la espada Y la pared Me estaba metiendo Una tremenda Macaniza Yo no tenía visión Ni nada Y aun así Logramos darle la vuelta Que bárbaro Eres que ave Que bárbaro El resultado De ese último combate Si que no me lo esperaba Aunque Yo creo firmemente En que Vegeta Se dejó vencer Porque Aunque el no lo acepte Dentro de su corazoncito Es buena persona Entonces No quiso lastimar a Kyabe Quiso liberar su máximo poder Y por eso Se dejó golpear Y se dejó derrotar Si Si Eso es lo que debió haber sucedido Ustedes que sean fans de Vegeta Todos los fans de Los fans Todos los fans de Vegeta No se sientan mal El se dejó vencer Por Kyabe Porque es buena gente Aunque el No lo acepte Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Ya lo saben Apoyen con su like Este video Y entre más likes reciba Pues más pronto Saldrá un nuevo video De batallas De Dragon Ball Zenovers Y como esto es aparte De la serie Si las dos Los dos videos son apoyados Es decir Subo uno de la serie De Dragon Ball Y subo otro de batallas Y los dos reciben mucho apoyo Pues todos los días Estaré subiendo Dos videos de Dragon Ball Zenovers Uno de serie Y uno de combates Así que Si les agrada la idea Ya saben Que apoyar con el like No cuesta absolutamente nada Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima ¡Chao! Ah, qué combates Tan mortales Qué combates ¿Y esta mona Qué hace aquí? El patrullero Del tiempo Más servicial Más servicial ¿En qué? Además trae mis pantalones ¿Cómo se le ocurre Tener mis pantalones? ¿En qué cabeza cabe? No, no, no Esto sí que Esto sí que es inconcebible ¿Dónde está? ¡Seguridad! ¡Producción! ¡Quítenme a esta mona De aquí, por favor! Me está copiando Mi vestimenta Además Yo debería estar en esa En ese lugar Lo quitaron ¡Seguridad!